Vestax presenta Vestax for the people All that you need Hello everybody on the Vestax side, I'm Paul Ben Wright It's great actually, it's my main MIDI controller El BCM600 es un controlador de MIDI con un excelente rendimiento para DJs Typhon, es un todo en un paquete de hardware de DJ digital y software Solo conecta el Typhon en tu computadora Les pinta y ofrece un control total de tus mezclas a través de un software DJ incluido y transforma tu Mac en un sistema de DJ Más información en www.vestax.com.mx